Hola, soy Donald Anderson y esto es PlayStation Plus. ¿Estás cansado de no poder jugar online con tus amigos? ¿Qué pasa cuando se van a su casa? Ah, ¿no es eso un fastidio? Pues ok, escucha bien, hoy te presentamos PlayStation Plus. Sí, el producto que estabas esperando. PlayStation Plus utiliza una tecnología revolucionaria llamada Internet. Esta tecnología te permite jugar con cualquiera en el mundo, en todo el mundo. Sí, es increíble. Se acabaron los codazos, el mal olor corporal. Olvídate de todo, tendrás todo el salón para ti solo. Eso es todo lo que puedes hacer, eso ya lo sabía. No, pequeño Steven, escucha bien. ¿Te gustaría poder acceder a demos exclusivas, jugar online con tus amigos? Puedes hacerlo, ofertas limitadas, guardar partidas en la nube, poder tener contenidos exclusivos para tus juegos favoritos y otras muchas cosas solo con PlayStation Plus. ¡Vaya, no sabía que podías hacer todo eso con PlayStation Plus! ¡Bien! Tranquilo, pequeño Steven, eso no es todo. Ahora viene la mejor parte, así que escucha bien lo que viene con PlayStation Plus. Seguro que alguna vez le has prestado un juego físico a un amigo, ¿verdad? Sí, hubo una vez que le dejé el Gran Turismo a un amigo y nunca me lo devolvió. ¿Por qué es eso? Pues te cuento por qué, porque está en el baúl de las cosas que a nadie le importan, eso es. ¡Oh, Gran Turismo! ¡Vamos, Steven! ¡Oh, porque Alberto es mi mejor amigo! ¡Le dejaría más juegos si no fuese tan despistadillo! Pues tranquilo, pequeño Steven, porque con SharePlay podrás jugar con cualquier amigo, incluso con Alberto, sin que él tenga el juego. ¿No te parece algo maravilloso? ¡Sí! ¡Es la mejor noticia del mundo! ¡Es increíble! ¡Choca esos cinco! Con SharePlay toda la biblioteca de tus amigos está a tu disposición. Parece magia, pero es ciencia pura. Con PlayStation Plus podrás sacarle el máximo partido a tu PS4, la mejor experiencia de juego del mundo. ¿Me estás escuchando, Steven? Oh, perdón, he estado mirando el último reportaje de Spider-Man. Reportaje, por favor, que eres un simple plebeyo, eres miembro de PlayStation Plus. ¿No preferirías ir directamente al evento y probar el juego con tus propias manos y luego fardar delante de tus amigos solo con PlayStation Plus? ¿Pero se puede hacer todo eso? Por supuesto, es otra de las ventajas de PlayStation Plus. Se llama PlayStation Rewards. Solo por ser miembro podrás participar en concursos de entradas para eventos exclusivos y muchas otras cosas. Además, te ofrecemos encuentros en un montón de cosas chulas, como suscripciones a tus sitios de series favoritos, comida, ropa molona... Y si eres un pro de los que te sacas todos los trofeos de tu juego favorito, también te damos regalos y descuentos por sacarte ese platino tan difícil. Eso es, eso es. Solo con PlayStation Plus. Y por supuesto que no es todo, atención, porque todos los meses tendrás de 2 a 5 juegos para tu PlayStation 4 sin coste adicional. Justo, sí, lo que estabas esperando, descargado en tu disco duro. Sí, esto es PlayStation Plus. Así que ya sabes qué hora es. Apúntate, inscríbete ahora y empieza a disfrutar de todas estas oportunidades. Solo en PlayStation Plus. He escuchado Plus, he escuchado Plus, has dicho Plus, 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 cada Plus, que te digo, que te inscribas ya. Y recibirás, además de la suscripción de 12 meses en tu casa, una camiseta de Yo Soy Plus y una cinta con los mejores gameplays de Willifex y Mergeta. Has oído bien, los mejores. Si eres un auténtico gamer, tienes que ser Plus. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y recibirá todo lo que aparece en pantalla, además de la suscripción de 12 meses con estos regalitos. Este vídeo es una ficción publicitaria humorística. Absolutamente en sus casas.